Y recuerdo haber visto en algún trabajo de SACOM, en alguno de los conversatorios, haber visto en qué forma se plantea cuál es el foco tonal, por ejemplo, que va a organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y acá llegamos, y voy terminando ya, y acá llegamos con Óscar a la conclusión, la conclusión fue mía y él tuvo la amabilidad de decir que sí, digo, Óscar, acá hay mucho material para seguir, esto amerita otro diálogo. Otro diálogo en el que de repente incursionemos en alguna operativización. Porque los dos nos pusimos de acuerdo en que, es decir, yo me puse, me terminé de esclarecer, oiga, hay alguien todavía que cuando está trabajando, sobre todo el sistema general de educación, pero no tenemos por qué dejar de lado la formación del artista, o la formación de intérprete-compositor, o la formación del musicólogo. ¿Hay alguien hoy que solamente piense la voz música desde un punto de vista estético del siglo XVIII? ¿Yo qué quieren que les diga? A mí me cuesta mucho pensar que alguien esté hoy cerrado así, tan chiquitito, en ese punto, y nada más. Pero bueno, puede ser. Porque, claro, por ejemplo, Óscar me decía en el diálogo, sistema tonal europeo, pero ni siquiera lo modal. Yo decía, ¿cómo ni siquiera lo modal? Pero si Isabela Arendt, Carlos Vega, plantearon el tema de las modalidades de las músicas originarias, yo personalmente, con mi larga trayectoria docente, me acuerdo de haber llegado en la década del 60 a la cátedra de escuela primaria, y encontrarme unos libritos que se publicaba en el Consejo Nacional de Educación, los monitores de la educación, y había monitores de la educación musical, y en los monitores de la educación musical había desde villancicos hasta danzas, y textos de canciones de la música tradicional. Yo he cantado los arreglos de Valentí Costa del Palapala, estoy hablando de un gran director de, gran músico, director de coros. Entonces, hay un hoy, y esto que yo traigo puede ser esa epísteme intuitiva de los que tenemos mucha aula transitada, pero a mí me preocupa que podamos transformar algunas de estas, elucubraciones intelectuales en redescubrimiento de ruedas. Naturalmente, conozco las teorías cíclicas de la historia, que son maneras de explicar lo que pasó. No porque la gente diga, voy a, la revolución industrial, el otro día, la primera, la del siglo XVIII, los ludistas, no era que estaban planteándose, vamos a cambiar la estructura del mundo, no, reaccionaron desde su cotidiana edad, se morían de hambre, si en vez de trabajar con un solo telar, parecía que había ocho personas, porque con uno atendía ocho telares, pero no se sentaron a escribir la revolución industrial. Las cosas suceden. Entonces, yo pienso que en este suceder que estamos viviendo ahora, termino, hay nociones que fueron transitadas, cultivadas, ejercitadas, pero que por algún motivo es necesario revisitar. Creo que este tema en el que estamos hoy, por segundo encuentro, amerita, ameritaba, existir, a partir del imponderable que surgió del primer diálogo. Primer diálogo, todo lo que vimos, todo lo que transitamos, bueno, después seguimos trabajando, específicamente trabajó mucho Oscar, y la idea de que estuviera Vincenzo, que aclaró, yo no soy un teórico, es un etnomusicólogo, pero sí lo hago en la universidad, todos los días en mi carrera, después de entrar en la página de la universidad, iban a encontrar algunos haceres de Vincenzo, el doctor en etnomusicología, yo creo que si hoy pudiéramos Oscar, ahora que le paso la palabra para todo el tiempo que quiera, retomar lo transitado, y además retomar todos esos idas y vueltas, que nos llevaron por ver a decir, bueno, pero no tenemos un tema para un segundo diálogo, bueno, le paso la palabra y ponga usted lo que trajimos hoy, y vamos a ir desarrollando, y naturalmente son bienvenidos con el chat, Mario nos va a hacer el favor de ir siguiendo, por el chat se aparecen preguntas, Oscar, Oscar es de la universidad, ay perdón, 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 yo no hago las cosas como se debe muchas veces, Oscar es de la universidad cristiana, es un poco largo el nombre, lo dice entero usted por favor, porque yo lo voy a decir mal. Sí, profe, si no se preocupe, soy Oscar Pino, soy profesor en la carrera de pedagogía en música, en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, acá en Santiago, en Chile, soy profe de música, estudié en la Universidad de Concepción, en el sur de Chile, trabajo en colegio, y también trabajo en la universidad, y una cosa, otro detalle de mi biografía profesional, que no tiene que ver tanto con lo académico, pero que a mí también me tiene muy orgulloso, es el trabajo con un grupo de música infantil chileno, que se llama Zapallo, yo soy director musical de ese grupo, hace ya 25 años, así que mezclo la docencia con esa actividad musical, además de haber estudiado musicología en la Chile, y estar en un doctorado en estudios americanos, en la Universidad de Santiago. les saludo desde Chile, me imagino que seguramente Vincenzo va a ver este video luego cuando se suba, así que también aprovecho de mandarle un abrazo en este momento tan difícil, por cierto, su presencia hubiese sido mucho mejor para poder enriquecer el diálogo, pero haré lo posible para aportar desde mi propia experiencia. Entonces, tal vez rescatando lo que la profe Ana Lucía les comentaba, mi primera intervención, pretendo no extenderla demasiado, sino que solamente plantear un par de cuestiones, siendo la primera, tratar de hacer un link con justamente cuestiones que escuchamos en el diálogo 1, justamente para que se vea esa relación entre lo que en su momento Fabio y la profe Marta estuvieron exponiendo tan amablemente aquel día de diciembre. Entonces, me gustaría rescatar por lo menos una idea que me parece súper necesaria de no olvidar, justamente para hacer esa conexión entre lo que los profes nos comentaban ese día y lo que me parece que podría dar por lo menos pie para un par de cuestiones que podríamos conversar a lo largo de este encuentro. Lo primero es recordar que Fabio, cuando hizo su intervención inicial, aclaró conceptualmente la diferencia entre colonización y colonialidad. Y eso es importante, porque en realidad a veces suele cometerse el error de confundir los términos. Yo de manera muy rápida y muy primitiva solamente quisiera recordar de que cuando hablamos de colonización estamos hablando más bien de, como ustedes saben perfectamente, la subordinación de un pueblo por otro y esa subordinación se basa básicamente en una instalación político-militar por la fuerza. Las colonias de las que América Latina tiene tantas historias a lo largo de su existencia. La colonialidad es distinta porque la colonialidad supone esas estructuras cognitivas más profundas que no tienen que ver con la dominación político-militar, sino que tiene que ver justamente con esa colonización más bien en los aspectos sociales, culturales y económicos, y que por lo tanto son a veces más invisibles y por lo tanto a veces también más permanentes. Las colonias permanecen independientemente de que la situación de colonización geopolítica cambie. Por ejemplo, Chile es una república independiente desde principios del siglo XIX, sin embargo, existen hasta hoy resabios de esa colonización europea en lo que ahora llamamos colonialidad del saber o del poder o del ser, que son conceptos que ha, de alguna manera, definido y propuesto uno de los grupos intelectuales que ha estudiado más profundamente el tema en América Latina, que es el grupo modernidad-colonialidad, donde Enrique Ducel, Walter Miñolo, Nelson Maldonado Torres, Aníbal Quijano, han instalado todo un aparato conceptual para definir estas categorías de colonialidad, del poder, del ser y del saber, y que tienen que ver básicamente con reconocer cómo esas hegemonías inicialmente raciales que han puesto a la raza blanca en un estatus de superioridad en relación a las otras razas, sobre todo las existentes en el continente, también, de alguna manera, han tenido correlatos en lo que han sido posteriormente las instalaciones de las estructuras cognitivas de lo que se asume como un conocimiento válido en contraposición a otros tipos de conocimiento, por ejemplo, no científico-técnico. Esa es una primera cuestión. Entonces, de alguna manera, tal vez para continuar la conversación desde la sesión anterior, recordar que yo creo que en este ámbito lo que nos preocupa como educadores musicales tiene que ver con cómo, de alguna manera, esa colonialidad del saber, por seguir un poco con esta lógica conceptual, está instalada en nuestras sociedades y, eventualmente, también en nuestros currículums escolares, ya sean los escolares o los universitarios. Ahí hay una primera cuestión. Esta situación, me parece que tiene como dos implicancias. Ah, perdón. Y antes de eso, también recordar una cuestión que la profe Marta nos decía aquella vez que también me parece súper importante. Es que tengamos siempre noción del correlato entre teoría y práctica. Y eso es verdad, porque efectivamente Latinoamérica, como ustedes saben, es un continente muy heterogéneo y también muy desigual. También se dan esas asimetrías entre lo que podría, en algún momento, parecer un discurso un poco exquisito intelectual con realidades sociales o culturales que son mucho más complejas. Entonces, también ahí, a veces, hay que tener cuidado de cómo articulamos las relaciones entre teoría y práctica. Y, por ejemplo, la presencia de Vincenzo, que la profe Ana Lucía ha explicado, él también, de alguna manera, se siente representante más bien desde el hacer, de la práctica, desde lo más inductivo, en fin, desde el trabajo más en terreno. De alguna manera, también, yo creo que aportaba, inicialmente, a esta conversación, ese tipo de miradas. Contrarrestar o complementar, en fin, la relación entre lo que es teórico y lo práctico. Bueno, estas dos ideas iniciales, el tema de las definiciones conceptuales de colonialidad y la relación teoría-práctica que aportaron los profes en el diálogo anterior, me parece, y yo quisiera proponer, sin desarrollar los temas, sino que solamente planteándolos como para la conversación, que tienen como dos implicancias que me parecen importantes para conversar sobre educación musical. Una es que, una de las implicancias que me parece tal vez la más importante del tema de la colonialidad, en cuanto a la educación musical, es la tensión que supone repensar la definición de música. Porque, efectivamente, la asimetría de conocimiento entre Europa y América se expresa entre muchas otras cosas, pero me parece que esta es esencial y que quizás es la más importante, en que se ponen en tensión distintas categorías, distintas versiones y definiciones acerca de qué es lo que entendemos con música. Como ustedes saben perfectamente, la tradición europea, sobre todo desde el siglo XVIII en adelante, instala una visión de la música como arte. Y para eso, con la profesora Ana Lucía, conversábamos por correo acerca de algunas situaciones que de alguna manera son evidencia de esta mirada eurocéntrica acerca de la música como arte. Por ejemplo, la definición que aparece en el Diccionario de la Música de Rousseau. Ustedes saben, Jean-Jacques Rousseau, uno de los intelectuales más importantes de la Ilustración, él, entre otras cosas, escribe un Diccionario de la Música, se publica a mitad del siglo XVIII, y ahí aparece esa definición que para nosotros es como tan conocida de música que es arte de combinar los sonidos con el fin de agradar al oído. Independientemente de la traducción, básicamente la idea es esa. Es el arte de combinar los sonidos con el fin de agradar al oído. Y ahí aparecen dos cuestiones como muy paradigmáticas. Primero, que la música se categoriza como arte, que es una cuestión que posteriormente con la instalación del sistema de las bellas artes queda mucho más reforzado. Y por otro lado, que tiene una finalidad estética que tiene que ver con agradar al oído. Esas dos situaciones se han puesto en tensión durante prácticamente la segunda mitad del siglo XX, y podemos perfectamente contrastar esa definición de música de la Ilustración modernista con, por ejemplo, las definiciones que han surgido desde la antropología de la música, particularmente los trabajos de John Blacking, que fue muy mencionado en el diálogo anterior, justamente entre otras cosas porque él, a través de estudiar la música en culturas no occidentales, fue capaz de llegar a una definición en la que el sustrato de la música es completamente distinto al de la música como arte. La definición de Blacking, también guardando algunas reservas en relación a la traducción, dice básicamente que la música es sonido humanamente organizado, sonido humanamente organizado. Entonces desaparece de esa definición la categoría de la música como arte. Y también desaparece la categoría de la música como arte al servicio de una manifestación estética, sino que más bien es una definición que es mucho más amplia. Alan Merriam, otro importante musicólogo, va también un poco más allá y dice, la música es cultura y lo que los músicos hacen es sociedad. La música es cultura y lo que los músicos hacen es sociedad. Ese tipo de definiciones que surgen desde los antropólogos, desde los años 60 y 70 en adelante, de alguna manera ha provocado una tensión entre estas dos visiones de música, como arte y como cultura. Entonces hay una cuestión que me parece súper importante conversar, no la quiero desarrollar más, seguramente todos ustedes pueden aportar a esa conversación, pero me parece que es una tensión inicial súper paradigmática porque un buen currículum musical, ya sea escolar o universitario, se construye a partir de la definición de música, entendiendo que un currículum es eficiente cuando existe consistencia interna entre los distintos elementos curriculares que lo componen, objetivos, habilidades, competencias, o sea cual sea la lexicología curricular que se utilice, y todo esto se construye a partir de qué es lo que extendemos por música. Ahí hay una primera cuestión, una primera implicancia. Y la segunda, y con esto dejo el micrófono durante un rato, es que el tema de la colonización o de la colonialidad también nos impone el desafío, de alguna manera, creo yo, de no caer en ese reduccionismo ideológico, y esto lo conversábamos por correo con la profe Ana Lucía, que transforma la reflexión en una dicotomía de opuestos entre América y Europa. Que yo creo que en este caso nos puede incluso hacer perder la visión de lo que ocurre con el fenómeno de la colonialidad en esta época contemporánea, que en realidad no está supeditado a Europa y América, sino que tiene que ver también con otros focos, ya sea coloniales o imperialistas, culturalmente imperialistas, en fin, que no son necesariamente europeos. Entonces, me parece que es interesante conversar acerca de cómo se traduce en el cotidiano y en la cotidianidad esta reflexión acerca de hegemonía, de saber, estas asimetrías de conocimiento, que yo creo que no se explican únicamente con una visión dicotómica en la que América está perfecto y está bien, y las culturas originarias en el fondo son la base de nuestro conocimiento, versus Europa, desde donde provienen todas estas asimetrías y hegemonías a las que de alguna manera tenemos que erradicar. Me parece que ese discurso muy reduccionista, muy dicotómico, no hace bien a una cuestión que está en la problemática permanente de Latinoamérica, que es nuestra identidad. nuestra identidad, que se basa justamente en esa interculturalidad. Asimismo, como Europa, a su vez, también es un continente intercultural. Entonces, me parece que para el diálogo es interesante reflexionar acerca de, efectivamente, cuáles son los posibles cruces entre dos culturas que, eventualmente, lo que tienen que trabajar es, de alguna manera, comprender sus puntos de encuentro, descubriendo que si hubiese que encasillar a un cierto enemigo intelectual, no es un continente u otro, sino que más bien, me parece que el problema es el problema del poder. El poder es el problema, y el poder que provoca asimetrías en las que, justamente, ese poder instala, de manera autoritaria, formas de conocimiento, o verdades intelectuales, o prácticas, no reconociendo la diversidad de otras formas de conocimiento, y en el caso nuestro, de otras formas de hacer la música, de escuchar la música, de practicar la música. Lo dejo hasta ahí. Gracias, Oscar. Muchas gracias. Vamos a seguir, claro. Estamos recién empezando. Yo quiero que ahora nos, a mí me viene bien, tratar de recordar de qué situación estamos hablando cuando decimos la educación musical podría bla, bla, bla. Hay una realidad, a ver, la educación hoy, la educación hoy en el mundo, es plurisistémica. No hay un solo sistema orgánico de educación. Eso, cualquiera de ustedes que trabaje algo de descriptivo de cómo se está aprendiendo hoy, con sentido de realidad, sabe que probablemente los medios masivos enseñan, porque el alumno aprende por audición, igual o más de lo que está haciendo el sistema de educación general. El sistema de educación general, donde hay privilegiadamente algunos países que tienen educación musical obligatoria, privilegiadamente, por ejemplo, la Argentina tiene obligatoriedad en jardín de cuatro y cinco años, si no me equivoco, depende de las jurisdicciones, porque hay 24, pero tenemos algunas horas de música obligatorias, por lo menos figuran en el diseño curricular, toda la escuela primaria y primero y segundo año de escuela secundaria. Ese es un tema. El otro tema es la formación de quien va a ir a trabajar en esto, que generalmente son estudios terciarios, universitarios o no universitarios, y generalmente está el tema de que esa gente está primero formada como músico y luego se le forma como pedagogo, depende de los lugares, hay países como Chile que tienen licenciaturas en educación musical, la Argentina las perdió. España no tiene ni una, porque con la renovación del Acuerdo de Boloña desaparecieron los pregrados universitarios en educación musical en toda España. Pero estos son mecanismos burocráticos. Yo quisiera ponerme, o mejor dicho, yo estoy puesta en este momento en tratar de hacerme otro tipo de preguntas. Y empecé por decir que en alguno de mis trabajos en la Academia Nacional de Educación yo he analizado que la educación hoy, esa que nosotros en la ley 1420-1884 pusimos como mínima, común, obligatoria y gratuita, y después la retomaron las distintas leyes de educación de mi país, esa hoy no está restringida a las paredes de la escuela. Está absolutamente invadida por los medios masivos de venta de productos vía una cantidad de ofertas. Entre los productos que se venden están los conjuntos, por supuesto, naturalmente, y no está ni mal ni bien. Y, a ver, sí, Leopoldo Mozart, cuando llegaba con su hijo, hacía poner unos afiches en la iglesia, en la plaza y todo lo demás, llegó Wolfgang Mozart con el teclado tapado, se le van a tocarse algunos sonidos y va a reconocer la altura. Es decir, Mozart tenía oído absoluto y entonces hacía una presentación propagandística para que fueran después a escuchar su concierto, y en el cual presentaba, cuando era niño, las obras que presentaba y fuera haciendo su carrera. Es decir, la relación publicidad-difusión-consumo hoy la manejamos de una manera, pero no es que no se haya manejado y no haya existido. Bueno, hoy, hace tiempo ya, habiendo transitado tantos años de docencia como lo he hecho, 65, yo me doy cuenta que los chicos saben mucho más el cancionero de Lady Gaga, digo alguien, o en Lollapalooza, los movimientos de danza que son saltar, son bastante simples porque lo masivo nunca puede ser demasiado complejo. Hacer el corsario como lo hace Julio Boca, alguno de las pautas coreográficas por imitación solo no se aprende. Pero tampoco se juega al fútbol como juega Messi solamente porque le doy una pelota y patea unos cuantos ejercicios por día. Ciertos niveles de sofisticación exigen ciertos niveles de ejercitación sofisticada porque no hay otra manera de hacerlo, nadie lo va a lograr. No digo que no haya sofisticación eventualmente en la máquina de los pájaros de Charlie García, o que no hay sofisticación en la música minimalista, o que Alvo Pert no es música sofisticada. Bueno, todas esas requieren un tipo de estudio por su misma naturaleza. Si ha seguido una trayectoria impactada por Europa Central, sí, no cabe mucha duda en toda la formación. Mi pregunta ahora, Oscar, que me gustaría que usted contestara, qué lástima que no está Vincenzo, porque en realidad es una pregunta que tenía pensada para Vincenzo es, hoy llega un estudiante a nivel superior, a nivel superior de formación musical. Yo entiendo que fue un recurso retórico que usted trajera al diccionario de Rousseau, porque realmente, a ver, yo no lo hubiera traído, pero porque es un entendido, es un sobreentendido, además, es de su momento. Pero, ¿cómo hago para hacer educación auditiva? Con un futuro músico profesional, para hacer su formación auditiva eclécticamente abierta y efectivamente operativa, sin transitar las estructuras organizativas que son usadas por los creadores. Y ahí puedo ir, desde la tritonía no impecable, como era la que se podía trabajar tocando las ocarinas en hueso o en cerámica que podían hacer, como se decía, no es estandarizado, el pitching no es estandarizado, hasta lo que puede ser la música del vocal, o de cualquiera de los compositores contemporáneos. ¿Hay alguna forma operativa? Yo, en mis estudios, quizás algunos de ustedes saben, mi gran estudio fue metodologías comparadas. Hace muchos años me di cuenta de que en vez de enseñar música, estábamos enseñando métodos, y a mí lo que me interesa es hacer música. Entonces tuve que tratar de encontrar cuáles eran las dimensiones de variable, primero cuáles eran las variables, y cuáles eran las dimensiones de variable, que me permitían de una manera u otra hacer una educación auditiva, flexible, pero sólida. Y yo creo que esa es una pregunta. Y que es una pregunta que, a mi entender, trasciende, y al decir trasciende quiero decir que es un paso, no es el paso, es un paso que naturalmente va bastante más allá de mi gran profesor de teoría, y Solfeo, que se enojaba mucho con la música de Stravinsky, porque decía que Stravinsky no sabía componer y tiraba notas arriba de un pentagrama. No se olviden que yo empecé a estudiar hace muchos años, porque soy muy grande. Entonces, este tipo de tensiones se han dado, pero de una manera u otra tuvimos formación auditiva y nos hemos podido desenvolver en la audición, percepción, comprensión, intelección y aceptación y fruición de distintas situaciones epistémicas, que son los desafíos de la música contemporánea. A mí me parece que, o sea, no me gustaría, y por eso generé los diálogos sobre este tema, no me gustaría que digamos una cosa mientras estamos haciendo otra. Porque resulta que los medios masivos en realidad son bien acotaditos, bien tonales, morfológicamente muy simples, nada que ver entre la complejidad de una obra desarrollada con variada instrumentación, y tener que escuchar a Brokner por decir algo. Entonces, ¿qué pasa con la especulación teórica que es importante y que además está? Entonces, yo no gano mucho diciendo que si es importante o no. Está, estamos hablando. Usted nombró una tríada de pensadores, se ancla en Quintana. Yo nombré otros, podríamos seguir nombrando otros pensadores. El tema está. Como han estado otros temas tensionantes, recordó a Marian y recordó a Blacking, claro. Claro. Yo creo que lo más importante de Blacking es haber escrito How Musical is Man. Es decir, ¿cuán musical es el hombre? Signifique lo que signifique la palabra música. Que al final es un constructo semántico. Oscar. Sí, tratando de responder su pregunta, profe. Y aquí seguramente puede que, obviamente, no todos los participantes estén de acuerdo. Por eso me parece provocativo también que en algún minuto, obviamente, podamos dialogar. Mario está ocupándose del chat. Quédese tranquilo. Súper. En algunas dimensiones del conocimiento, de las ciencias sociales o de las humanidades, profe, efectivamente existe una cierta batalla entre América y Europa. Pienso en la filosofía, por ejemplo. La filosofía está absolutamente cooptada por la filosofía alemana. O sea, nadie que estudie filosofía en América Latina en este momento no puede sentirse filósofo, pareciera si no estudia a Heidegger, a Hegel, en fin, a Kant, incluso, en fin, brusiano, pero, en fin, alemán. Hay, por lo tanto, disciplina en las cuales esa situación asimétrica, hegemónica, dominante entre Europa y América se manifiesta de manera muy evidente. Y donde efectivamente al interior de esos campos disciplinarios hay tensiones particulares. Muy asimétricas, como por ejemplo en el campo de la filosofía. En el campo de la historia también. Y yo creo que falta que nos preguntemos los educadores musicales y los músicos qué pasa en el campo de la cultura y específicamente de la música. Porque eventualmente puede que esas relaciones de convivencia entre América y Europa no tengan los mismos elementos y las mismas consecuencias de lo que ocurre en otras disciplinas. Desde ese punto de vista, yo personalmente quisiera aportar la reflexión que justamente puede ser discutida de que en la música no se da una relación de opuestos entre arte y cultura. No hay una relación de opuestos. No son dos términos opuestos. Por lo tanto, no son dos términos sobre los cuales nosotros tengamos que escoger solamente uno y desechar el otro. Me parece que son términos de alguna manera subsumidos. O sea, cultura es un sistema mayor, es más grande. Y dentro del sistema cultura se ubica el sistema arte. El sistema arte está subsumido dentro del sistema cultura. Por lo tanto, me parece que es posible comprender la música como una manifestación cultural que está muy articulada con el pensamiento antropológico de la música, como una condición inherente a la especie humana que está presente en todas las culturas, como sabemos, y que particularmente producto del desarrollo del pensamiento occidental genera este otro subsistema que es el subsistema de la música como arte. Y yo creo que una educación musical justamente reflexiva, crítica, integral, sistémica, de alguna manera puede hacer dialogar de una manera justamente reflexiva, porque tiene que estar ese componente reflexivo permanentemente instalado en este entrar y salir entre estos dos sistemas que se complementan. Porque efectivamente, tratando de responder de manera más directa a su pregunta, profe, me parece que no es posible pensar en la formación musical profesional de músicos o de educadores, por ejemplo, sin tener que estar transitando justamente entre estas dos lógicas. O sea, los chicos generalmente, actualmente, llegan a la universidad más bien con su bagaje musical, cultural, personal. No tanto con una alfabetización musical o con formación musical formal desde la escuela. O si la tienen, es con un grado muy diferente en cuanto a las distintas presencias y calidades. Más bien, lo que encontramos incluso como elementos gatillantes de su propia vocación musical, son elementos que provienen más bien del mundo de la práctica, recordando las palabras de la profe Marta la sesión pasada. O sea, el poder de la práctica de la música como cultura, incluso de alguna manera espontánea o inconsciente, es tan grande que muchas de las vocaciones musicales, por ejemplo, de educadores, se definen por ese tipo de experiencias, más que por las experiencias formales, escolares, musicales o como sean. Entonces, ¿qué ocurre? Que eventualmente llegan a la universidad y se encuentran con esta otra, con esta otra, generalmente, con esta otra visión. Hay universidades que han sido capaces de alguna manera de hacerse preguntas acerca de su propio currículum de formación y por lo tanto hay lugares que eventualmente pueden ser más integradores de estas visiones y otros un poco más conservadores. Pero es necesario, es necesario que un músico callejero, recordando a ese alumno del profe Fabio que le dejó ese mensaje al final del curso, esa anécdota que él nos contaba en diciembre, alumnos que tienen una experiencia musical muy personal y muy informal que incluso puede que no se sientan músicos, justamente porque tenemos esa estructura mental de que si no manejaste el código musical no eres músico, justamente se sienten valorados cuando en las instituciones formadoras se producen esa suerte de interconexiones. Yo creo de que una mirada artística de la música como obra es importante en muchos aspectos porque efectivamente nos permite muchas veces comprender y valorar a la obra musical como tal y uso la palabra obra de una manera muy específica porque tiene que ver con esa concepción artística de la música. Yo creo que una persona que escuche alguna sonatina de piano de Beethoven descontextualizada igual la puede encontrar bella, hermosa, puede disfrutar de ella y puede maravillarse con su construcción musical. De la misma manera creo que otra persona puede tener un acercamiento a la música desde su contexto, o sea, desde una mirada más cultural y también gracias a ese contexto poder encontrar maravillosa, bella, alguna manifestación musical que si la analizamos solamente desde sus elementos constructivos eventualmente podemos ahí generar algún tipo de tensión. O sea, yo quiero pensar de que es posible que un educador musical reflexivo y crítico pueda entrar y salir de estos sistemas que insisto, yo creo que no son sistemas opuestos, por lo tanto, que pueden complementarse y que pueden convivir con la condición de que este educador musical sepa obviamente de que existe este mundo diverso y que él de alguna manera ella puede convertirse inicialmente, digamos, en un mediador entre estos dos mundos esperando de que justamente producto de esa práctica musical crítica y permanente los estudiantes finalmente puedan tomar el mando de su propia reflexión obviamente sin necesidad de esta mediación del docente. Fíjese que una vez más coincido plenamente lo que a mí me llama poderosamente la atención es que usted me deja entrever que todavía hay lugares de formación musical con circuitos cerrados y esclerosados y yo le puedo confesar que a mí eso me deja totalmente estupefacta porque no solamente porque algunos de mis libros son clarísimamente libros que van a variables y dimensiones de variables que son absolutamente transportables de contexto cultural son las variables básicas psicoperceptivas y lo he hecho además no es que lo he dicho y lo he escrito lo he hecho he dirigido instituciones que hoy en día mis exalumnos de escuela primaria me escriben de donde están y son caseros o son raperos porque ocurre que hay ciertas dimensiones básicas del hecho sonoro que son absolutamente realidades objetivas y que no funcionan y existen solamente en un contexto tonal me da pena que usted me dirija que hay semejante atraso conceptual en fin yo yo soy bastante escéptica con lo que ha pasado en la formación de nuestros profesionales de la educación musical en mi país en los últimos 20 años por una cantidad de razones hemos llegado a tener una una supervisora de música de la ciudad de Buenos Aires que prohibió las canciones de María Elena Walsh porque eran demasiado largas y los niños no las podían memorizar los niños tienen una memoria cuando les interesa algo y sobre todo está tan bien enmarcado como alguna de las obras geniales de María Elena Walsh que pensar que los niños no lo pueden aprender es no saber nada de psicología del aprendizaje y no saber nada de niños tampoco pero bueno llegan a un cargo y lo ocupan les cuento y acá está con nosotros está Yusamara Sousa y usted está hablando mucho de cotidianeidad y el grupo de cotidianeidad que dirige Yusamara en la Universidad de Puerto Alegre es de esos sólidos que podría decir algo si ella quisiera pero solamente les pongo un ejemplo del último número de la revista de investigaciones de la Sociedad Internacional de Educación Musical que recibí antes de ayer uno de los últimos trabajos de este yo leí los abstract nada más porque llegó antes de ayer no tuve tiempo de nada más pero uno de los últimos trabajos de investigación en estos que tiene el foco en investigación y práctica tiene que ver con las reacciones de un grupo de creo que 16 adolescentes leí el abstract nada más pero el boceto de la cosa es interesante acá con lo que usted acaba de decir X colegio 16 adolescentes de trayectoria rapera porque en su entorno estaban haciendo rap reciben un profesor de música que era músico formado en bandas militares y que aterriza a conducir el proceso de educación musical de esa escuela secundaria y naturalmente su intuición lo lleva a trabajar el rap porque todos sabemos que hay una un dogma educativo cuando estés trabajando en el sistema general empieza donde están tus alumnos no podés construir desde ya el abismo pero claro ¿qué es lo que estudia esta pequeña investigación? las reacciones de los raperos y el diálogo que se construyó con ese profesor blanco la palabra white está usada en el diseño de esta investigación por lo tanto los chicos no eran white y que hacía el intento de acercarse y como por acercarse y hacer el intento los estudiantes que en realidad lo tuvieron que formar en rap establecieron diálogo construyeron puente construyeron respeto y fueron de un lado para el otro es decir la investigación de los últimos 30 años la investigación que está trabajando estos temas por eso me asombro al encontrar que sería un tema que en la cotidianeidad de algunas instituciones estaría como esclerosado yo no sé cómo han hecho para estar vivos esos esos músicos porque hoy para escuchar la música del hoy de la composición del hoy todas las composiciones todas las composiciones del hoy de toda la música popular es absolutamente camino franco hay que tener ciertas competencias básicas auditivas fundamentalmente hay que tener competencias actitudinales y de curiosidad y el tránsito es permanente y además es de una diversidad muy muy grande usted ya que habló de Merriam se acuerda lo que es el modelo descriptivo de Merriam ¿no? entonces no son temas de hoy entonces está tan divorciada la preparación de los docentes en nuestros estudios perdón la preparación de los músicos hoy en los niveles superiores de lo que hemos aprendido en psicopercepción en construcción conceptual como para que hoy perdón lo estoy diciendo con todo respeto como para que hoy necesitamos emprender una batalla en nombre de una imposibilidad operativa y es que por lo mismo que es una cultura yo no me puedo sacar un pedazo de la cultura que tengo incorporada para escuchar esto o escuchar lo otro Oscar voy a solamente aportar brevemente para no cerrar la posibilidad de diálogo porque obviamente habiendo profesores y profesoras de otros países de Latinoamérica obviamente sus visiones también podrían ser interesantes en el chat no hay pero usted ya yo ya ya largué algo para pescar a Yusamara que está por ahí Fabio y Marta son muy bienvenidos de entrada pero en el chat no veo preguntas ok pero solamente para solamente para argumentar un poquitito a favor de lo que de lo que usted comenta profe por lo menos en Chile se da el hecho de que instituciones de formación musical no suelen por ejemplo declarar explícitamente cuál es su definición de música dentro de su proyecto educativo y eso ocurre me parece porque efectivamente pareciera no ser un problema tener que definir qué es lo que es música siendo que efectivamente desde el desarrollo de la etnomusicología en fin o de la antropología de la música desde los años 50 justamente lo que ha ocurrido en el mundo de la música y de la educación musical es la posibilidad de complejizar el concepto complejizarlo en términos de enriquecerlo de hacerse preguntas y eventualmente salir fortalecidos de esa tensión de esa tensión intelectual y como las instituciones parecieran que no no han sentido la necesidad de esa reflexión es que efectivamente en muchas instituciones esa definición de música no es explícita y no es explícita eventualmente porque no ha ocurrido y si no ha ocurrido eventualmente porque no se ha modificado y la otra situación que ocurre es que eventualmente también las instituciones a veces suelen tomar ciertos aspectos de esta discusión conceptual entonces nos encontramos eventualmente con algún curso estoy hablando de educación musical por ejemplo de pedagogía formación en pedagogía en la música nos encontramos con algún curso pequeño de música en la cultura por ejemplo o de instrumentos latinoamericanos una, dos o tres asignaturas dentro de una malla de formación musical de 60 asignaturas distintas en las que obviamente hay análisis armonía en fin usted sabe y por último y otra cosita y también encontramos con por ejemplo lo que podría parecer como un ejemplo un poco un poco caricaturesco pero también existe la asignatura de Quena por nombrar un aerófono tradicional americano en fin la asignatura de Quena con su partitura escrita o sea asumimos el instrumento como si fuera una manifestación un poco como pintoresca o tolerante entre lo que significa la diversidad cultural sin embargo los modos de tratamiento de ese tipo de experiencia igual están sometidos a las lógicas hegemónicas por ejemplo de la lectoescritura del sistema tonal de la forma de la música europea en fin entonces ese tipo de realidades que por lo menos mi país existe de alguna manera me parece que evidencian el hecho de que una reflexión tan importante como que es lo que vamos a entender por música y como lo vamos a traducir en nuestros programas de estudio o en nuestros planes de estudio de alguna manera se logra se logra evidenciar bueno ya tenemos dos voluntarias póngase contento Oscar Marta nos ha hecho saber que ya puede estar disponible y además Yusamara también nos ha hecho saber que está disponible así que si les parece bien la escuchamos a Marta que me da la sensación de que está disponible muy conectado con esto y Marta abrí tu micrófono lo más tranquila y después pasamos a Yusamara Muchas gracias Ana Lucía Oscar ha estado muy variado el contenido de las intervenciones entonces yo tengo muchos apuntes y cosas que me interesan pero me voy a limitar a plantear bueno por un lado mi formación como historiadora y musicóloga entonces tiene una una visión un poco marginal frente a los problemas cotidianos de la formación del del profesional de la música sin embargo yo pienso que la lectoescritura por ejemplo es una herramienta es un recurso necesario para algunos repertorios no necesariamente para todos los que no la necesitan no la necesitan pero deberíamos transitar con más calma por esos por esos caminos porque eventualmente lo que nosotros tenemos no solamente en la formación musical en la educación musical sino en la formación cultural y en todo lo que hay teniendo en cuenta por ejemplo el problema de los medios de comunicación y tal es que nosotros vamos construyendo capas de identidad no hay una identidad hay una identidad que tiene muchas capas y esas capas son muy profundas y tienen que ver con muchas influencias por ejemplo cuando se hablaba de la supremacía de la raza blanca en América Latina etcétera etcétera pues primero que todo pues raza blanca es una cuestión bastante discutible pero si nosotros nos metemos así como dicen a la parte más cotidiana cuando nosotros miramos quienes fueron los que vinieron a gobernar aquí a nombre de los reyes de España no fueron sino castellanos los castellanos eran los únicos gobernantes ahí hay una élite dentro de la gente que vino no fueron los andaluces no fueron los navarros no fueron los aragoneses esos siempre estaban o en digamos no en cargos en oficios distintos porque los únicos que tenían el privilegio de gobernar eran castellanos entonces otra cosa por ejemplo el asunto de la esclavitud que son temas en los cuales estoy trabajando ahora bastante sobre todo en relación con América Latina cuando nosotros pensamos en el tema de la esclavitud y todo lo que implica eso desde el desgarramiento humano nosotros tenemos que aceptar que no solamente ya existía en Europa sino que también existía en América prehispánica esa esclavitud en América prehispánica precolombina no era una esclavitud que funcionara según las mismas leyes de Castilla y por eso Carlos primero la hizo abolir por lo menos la que tenía que ver con los indígenas entonces a mí me parece que nosotros tenemos muchas ventajas en la posibilidad de articular mundos con una racionalidad muy grande cuando se hablaba de lo de Rousseau pues sí arte en la época de Rousseau significaba artesanías significaba oficio no el concepto de arte que le dio la estética del siglo XIX y cuando uno piensa en lo de blacking lo del sonido humanamente organizado me parece lindo por ejemplo ahorita con todo lo de la ecología del sonido la reivindicación de los sistemas no humanos como productores de música tenemos muchos deberes tenemos muchas reflexiones por hacer hay una cosa que es la última que quiero mencionar que es un poquito un lugar común no en la educación ni en estos discursos pero sí un lugar común en la historia cuando hablamos de la historia de la música por ejemplo en América Latina y tiene que ver con algo que se mencionó en la intervención de Ana Lucía la inicial es que no todo nos llegó nosotros estamos acostumbrados a vivenciar una historia de la música latinoamericana como la historia de unos receptores sin ninguna calidad sin ninguna posibilidad y en la total impotencia que recibieron y que todo nos llegó es decir nosotros no podemos no hemos podido pensar en que algunos de los cordófonos que se desarrollaron en América se desarrollaron en América o sea simplemente por una opción metodológica no es un problema de si es verosímil o no sino la opción metodológica de que las músicas las que hubiera aquí eran músicas modales posiblemente pero nosotros también en la historia de la música occidental tenemos problemas cuando tenemos cuando nos metemos vamos a decir que todo antes del renacimiento fue modal y que poco a poco llegó a ser tonal no sabemos qué hacer con sumeris y cúmenin que es triádico que tiene las cadencias de lo que podría ser una tonalidad entonces mejor no lo mencionamos yo creo que lo metodológicamente más valioso sería enfrentar ¿cierto? enfrentar las dicotomías enfrentar las posibilidades pero enfrentarlas desde la articulación no desde la oposición y porque no hay enemigos en el fondo no son enemigos son cuestiones por construir ¿no? bueno y perdón por la longitud al contrario bienvenida yo no puedo dejar de aprovechar Oscar para decir que además es uno de mis leitmotiv pedagógicos que yo creo en la alfabetización a mí no me molesta para nada además la historia de la humanidad demuestra que la humanidad pudo bueno ir cambiando y no sé si yo no digo progresar no me gusta la noción de progresar pero ha ido cambiando entre otras cosas porque pudo escribir pero no yo creo que lo suyo fue un ejemplo ahí pero me alegro de que de que Marta haya hecho este comentario que es un comentario realmente muy valioso cierro con el hecho de las grafías este espontáneas no es cierto que que es toda una escuela de la pedagogía del siglo XX y no es que lo hayan hecho maestritos en las escuelitas lo lo ha planteado Murray Schaefer o lo ha planteado Peter es decir estoy hablando de músicos Yus Amara me dijo que está por ahí no sé si puede prender su cámara además del micrófono sería muy interesante escuchar a Yus Amara desde su Porto Alegre viene de estar un año en Hanover ¿era? no en Hanover en Hanover porque ya está doctorada en sociología de la educación musical en Alemania pero en fin vive en Brasil pero ahora acaba de tener un año entero en Hanover lo que usted tiene su mirada vastísima Yus Amara Muchas gracias Ana Lucia buen día colegas profesor Oscar profesora Marta fue muy honrada mucho placer en ovi-los y yo quería apenas comentar dos puntos un punto que el profesor Oscar abordó que es sobre los campos disciplinarios me llamó mucha atención yo guste mucho de su posicionamiento en relación a pensarmos como que cada campo de conocimiento cada campo disciplinario refiere se o trata de determinados temas entonces me parece que cuando citas a filosofía a sociología puede en este momento estar tratando el tema de la colonialidad descolonización de formas muy diferentes de lo que tal vez necesitamos esto tiene a ver con un tema que tengo mucho interés que fui un año en Alemania discutiendo que es justamente sobre el campo disciplinario de la educación musical cuando hablamos de la educación musical estamos hablando de lo que lo que llamamos de la educación musical creo que Ana Lucia fue muy feliz en colocar educação musical podría mas quem es esa educação musical o que es esa educação musical y aproveito una frase de la professora Marta que yo acho que nosotros estamos en tiempos de articulaciones y no de confrontos entonces cuando me detenho a estudiar el campo de la educación musical no es para colocá-lo en confronto o contra la musicología contra la etnomusicología o historia o historia de la música pero simplemente tenemos más claros en que exactamente se ocupa la educación musical pelo menos no Brasil yo tengo luchado mucho mucho caro este tema porque nosotros podemos facilmente ir para otras áreas de la grande área música tal vez entramos en discusiones que no son as discusiones centrais para nosotros de la educación musical entonces as veces acaban caiendo temas que son moda no Brasil actualmente temas género raça son temas muy populares y están en todas las partes entonces no que nosotros no tenamos también interés en estos temas pero desde la perspectiva de la educación musical cual sería nuestro interés en estos temas y me gusta también la idea de estarmos atentos para no morarmos o irmos para otras áreas es muy fácil ir para comunicação en este momento que dependemos de la tecnología entonces tenemos que cuidar para que la educación musical no pase a ser una área que solo interesa la tecnología casi como un subcambio de la área de comunicación entonces creo que estamos viviendo un momento epistemológico de la educación musical hablo mucho del Brasil pero también viví mucho en las discusiones en Alemania en que tal vez nos facilmente escorregamos para otras áreas o de la educación o de la sociología o de la comunicación sin termos con clareza nuestros objetos nuestros intereses en la educación musical eso vale también pensarmos la educación musical latinoamericana en relación a la educación musical europea o alemán entonces tenemos puntos de divergencia pero tenemos puntos también de confluencias entonces realmente no se trata apenas de una oposición pero en mi opinión la profesora Marta fue muy feliz al momento es de articulación pero para articularmos bien con las otras áreas nosotros también necesitamos estar con más clareza en mi opinión de lo que realmente somos como una área de educación musical entonces me llamó atención estas diferencias de campos disciplinarias y obviamente la filosofía o la propia historia ya son campos del conocimiento que tienen reflexiones sobre sus objetos sobre sus metodologías de trabajo sobre sus intereses mucho más fundamentadas y históricamente ya más tiempo que la nuestra área y ahí el segundo punto es una curiosidad de la profesora Oscar a partir de su experiencia en Chile en el final de que comentara sobre como podríamos mudar un poco esa idea de un tipo de nuestros cursos superiores de música en América Latina y yo preguntaría que sugestiones a partir de su experiencia en Chile serían possibles para que nuestros cursos de música retomasse tantas discussiones importantes tantos conceitos por ejemplo de que es música que nos estamos pensando chamando de música de contemporaneidad que experiencias tem sido feitas no Chile para que essas reflexiones permeiem essas práticas nos cursos superiores no Brasil no Brasil ainda temos uma grande dicotomia entre as reflexões que as áreas de música fazem todas as sub-áreas musicologia de musicologia práticas interpretativas mas efetivamente o que isso impacta os cursos de formação no nível superior então é quase que uma existe uma grande discussão acadêmica mas no dia a dia no cotidiano nesse miúdo das experiências como professor universitário no ensino superior esses conceitos ou preconceitos eles aparecem muito e com muita força e faz com que a gente muito lentamente vá conseguindo modificar também esse talvez esse ideal esse desejo que nós temos de formar bons profissionais em todos os campos da música eu agradeço a atenção se alguma coisa não ficou clara em relação a linguagem portuguesa eu fico à disposição muito obrigada gracias jusa oscar le acaban de hacer una pregunta a usted y es una pregunta que realmente apunta a lo que quizás Vincenzo hubiera aportado es decir cosa práctica no tenho uma resposta clara mas tenho muita inquietude muitos deseos e muitos sueños no acho que en chile hayamos resuelto esse tipo de problemática pero me parece que o esencial o primeiro é ter uma actitude de pergunta que eu creo que ainda falta generar em nossas instituições como a primeira questão unha actitude de questionamento ou de complejização de nossos currículum de formação por outro lado creo que em termos mais operativos me parece que na formação do educador musical e incluso do músico profissional haveria que ampliar as linhas de formação para áreas que parece que ainda estão parcialmente cubiertas ou incluso não cubiertas por um lado o tema da interdisciplinaridade ou seja não somente falar de música aprender de música sino que também eventualmente fazer conexión desde a música hacia outras disciplinas ou áreas de conhecimento que me parece que nos ajudan a tener de alguma maneira certos despertares intelectuales importantes penso na filosofia por exemplo e particularmente na filosofia de música un área que não está trabalhada transversalmente e que me parece que desde allí surgen perguntas como as que intentamos de alguma maneira não resolver pero por menos verbalizar e poder de alguma maneira compartir intelectualmente e a partir de nossas experiencias por lo tanto creo que una parte de de una posible respuesta se dá en una formación profesional mucho más interdisciplinaria por un lado y por y por otro lado también con un pie más puesto en la calle más puesto en la plaza más puesto en la feria en la fiesta religiosa en fin o sea de alguna manera ampliar lo que podríamos llamar esa vieja interrelación entre teoría y práctica como una base para tener una formación musical por un lado más enriquecida intelectualmente y por otro lado también más dotada de experiencias muchas de las cuales van a ser las que nuestros propios estudiantes traen en su bagaje musical personal justamente por tener eventualmente muchas experiencias individuales que de alguna manera ellos también yo creo que están deseosos de comparar de teorizar de compartir y de alguna manera también de estructurar cognitivamente a partir de otros elementos que las instituciones yo creo que debiéramos ser capaces de entregar ¿Alguna otra idea Jusa quiere dar? ¿No? Só agradecer Tal vez sólo un pequeño complemento Yo creo que além del trabajo indisciplinar interdisciplinar creo que también tenemos un gran problema nos cursos superiores porque nem todos los colegas que atuan los colegas de muscología de muscología los colegas instrumentistas profesores de instrumentos nem todos ellos nem todos tienen una formación pedagógica nem todos entendem o que es un currículo nem todos entendem esta interacción alunos professores o que tem específico nesta interacción alunos professores seja em tempos de covid ou não mas nós temos o ensino superior também é um momento de formación de atuação como educadores acho que aí também reside um grande problema nessa disponibilidade de estar refletindo ademais nem todos são pesquisadores nem todos os professores nós temos professores doutores no Brasil que o seu trabalho no doutorado é resultado da prática interpretativa de uma prática que expertise no seu instrumento mas que não necessariamente tem na sua formação a reflexão ou a investigação no sentido mais mais restrito só um pequeno complemento a palavra interdisciplinaridade obrigado Fabio eu tenho que perguntar se quer dizer algo não faltava mais olá bom dia muitas graças graças por darme algum lugar para aportar algumas ideas de o que vengo pensando desde que começou este segundo conversatorio a partir de o que plantearam em princípio ambos Ana Lucía e Oscar primeiro me gostaria destacar que o problema do eurocentrismo não é dos europeus é um problema que digamos que não que não atém a vida cotidiana do europeu do investigador do acadêmico europeu nem nada disso é um problema que nos enfrentamos os que não somos europeus com relação a construção de nossa própria identidade em termos de as formas de pensar aquilo que nós queremos pensar por isto que se dizia de que não devemos simplificar estas tensiones em termos de uma disputa geopolítica digamos estou totalmente de acordo com isso porque nos levaria a uma discussão que vai por outro lado e não nos permitiria ver a natureza epistemológica digamos no do do conflito ou de esas tensiones que estamos tratando de identificar quando falamos de tensões surge inmediatamente a dimensão da práctica da que falava Oscar porque as tensiones têm que ver justamente com o encuentro entre o esforço por teorizar e a música ou a experiência musical na vida na práctica digamos então é aí digamos onde esse esforço por teorizar genera a vezes genera estas tensiones que nosotros estamos identificando con el término de colonialidade ou do problema do eurocentrismo etc etc e eu creo que o desafio mais grande para nós é poder generar uma maneira de pensar esa experiência que digamos que habitamos como músicos como 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 sujetos que vivimos en los lugares en los que vivimos digamos digamos poder pensarlas desde el origen de pensar esas experiencias desde su propio origen porque en esa en digamos es ahí en donde yo considero que es necesario todavía fuertemente a pesar de lo que comentaba Ana Lucía recién de quedarse perpleja ante posturas que parecen como de otro siglo cuando estamos pensando estudiar algo en este caso la música o la educación musical el problema surge con las categorías que nosotros usamos para pensar esos fenómenos y aquí yo me encuentro con que toda la tradición académica incluso toda la tradición en educación musical este ha hecho demasiado poco esfuerzo por pensar desde el sujeto cognoscente que está en nuestros en nuestro propio contexto digamos como cientistas sociales nosotros arribamos al campo con un aparato conceptual al que tratamos de ajustar la realidad que observamos y desde esa perspectiva es entonces que nosotros analizamos las escalas la forma las tonalidades los ritmos esto lo otro de las músicas que sean el sujeto cognoscente es entonces tomado como objeto de conocimiento y su producción musical es tomada como objeto de conocimiento y aquí me parece que nosotros tenemos el gran desafío como educadores y como músicos de tomar a esas prácticas musicales como sujeto de conocimiento es decir como este individuos capaces de pensarse a sí mismo de construir categorías de pensamiento que les pueden dar respuesta a sus propias preguntas con relación a sus propios problemas y no tratar nosotros de encajar esas realidades en nuestras propias categorías acá acá es donde tenemos que trabajar yo creo donde todavía falta mucho donde todavía falta mucho en el trabajo como investigadores nuestros y por supuesto todavía falta mucho más en el trabajo de la planificación de la educación en términos de currículum y todo eso nosotros nosotros visitamos los currículums de cualquier jurisdicción y están todos los diseños curriculares de música redactados en términos de las categorías europeas aunque tomemos la música de acá a la vuelta la música originaria el rap o la música que están haciendo en los barrios y entonces ahí es donde se generan las tensiones porque esas categorías generan este análisis que distorsionan la experiencia del sujeto que está este generando esas prácticas musicales los perjudicamos los perjudicados digamos somos nosotros que terminamos elaborando este análisis distorsionados de esa realidad este análisis distorsionados como durante décadas este desarrolló la tradición de la antropología musical de principios del siglo XX digamos ¿no? este donde justamente a partir de esas categorías de escalas intervalos sistemas de afinación organología esto lo otro procuraban este analizar determinadas prácticas que llamamos musicales entonces por ejemplo oímos hablar de cómo se toca tal o cual aerófono con relación a las escalas que produce en todo eso y cuando vamos a la comunidad que produce ese fenómeno encontramos que en esa comunidad están pensando por ejemplo en el soplo y en la manera en la que su propio interior es decir su propio como se dice hálito ¿no? se continúa en el instrumento y es así como producen ese fenómeno musical y es a partir de esas relaciones que lo piensan nosotros podemos seguir pensándolo desde otro lado pero nos estamos perdiendo algo muy interesante que esto es lo que creo que nosotros deberíamos explorar un poco más para aprenderlo no sé si he sido lo sucediendo en el claro soy un poco lento para ir pensando y ir aclarando mis propias ideas así que les pido disculpas no no gracias al contrario a mí personalmente me viene muy bien que hayas tomado tu tiempo para ir construyendo la frase eso es algo que es una aproximación comillas muy psicoanalítica tiene un riesgo y es la construcción de un dialecto que no permita la pluricomprensión no estoy objetando estoy describiendo solamente creo que fue un problema hace 20 o 30 años que pudo haber tenido mucho que ver cuando se empezó a instalar la investigación acá formal en nuestra área hubo un poco como consolidación de circuitos cerrados de comunicación creo que fue un problema pero bueno pasaron 30 años bueno o más pero es cierto por eso hablaba del modelo de Merriam hablaba del mismo modelo de es uno de los pocos gráficos que usó Blackin no es cierto que hizo el gran descubrimiento resulta que hacen música pero no tienen la palabra música eso fue una bomba neutrónica cuando lo planteó en Gran Bretaña y Estados Unidos pero los anglosajones lo aprendieron yo no sé si todos además tampoco me preocupa si lo aprendieron todos porque yo creo que todos no podemos todo ahí soy muy Jack Maritain todos no podemos todo ni vamos a hacer todo igual porque no se puede por eso te digo que es muy psicoanalítico tu planteo metafóricamente hablando pero el riesgo ahora lo que lo que a mí me gustaría Oscar ya le paso a la palabra porque usted seguramente que tiene algo para comentar también lo que a mí me preocupan de todas estos intercambios dos cosas primero me preocupa que parece que en las formaciones universitarias no estamos trabajando esto con nuestros estudiantes de universidad porque realmente yo los veo colocados me acuerdo tuve que renunciar una vez a una de mis cáteras en el Conservatorio Nacional de Música era en esa época no era la una todavía renuncié a una de mis cáteras porque mis alumnos no querían consultar la bibliografía que yo había puesto en la materia pedagogía en la que estaba don Víctor García Oz estaba Pablo Freire a mí nadie me prohibió nunca leer a Pablo Freire jamás lo saqué de mi bibliografía Pablo Freire y resulta que yo me encontré con gente supuestamente muy progre pero eran absolutamente dogmáticos y le dije bueno miren discúlpenme pero esta cátedra tiene esta bibliografía si ustedes no la van a leer ¿qué hago yo en la cátedra? porque no no hago nada porque si lo que estoy tratando es abrir determinadas ventanas por supuesto al día siguiente renuncie a la cátedra porque no puedo entender que el estudiantado no quiera abrir ventanas y flexibilizarse después que interactúa con el pensamiento construye sus propias conclusiones y retiene por supuesto renuncié por razones personales en esa época que ya se imaginan los argentinos que época fue no había que hacer absolutamente ningún escándalo si uno renunciaba a una cátedra porque podía resultar complicada para la institución me consta que hay gente que hizo escándalos y hizo uso de esas situaciones fue una época muy trágica pero la libertad de pensamiento es una cosa la ignorancia es otra y eso es lo que me preocupa hoy en día lo cual no quiere decir que la gente que está en el posgrado o inclusive en el postdoc no localice nudos conceptuales que vale la pena seguir explorando bien hace poco hubo no sé quién descubrió la resolución de no sé cuál teorema de esto de matemáticas que todavía no estaban resueltos y bueno hubo uno que descubrió cómo se había hecho no sé cuatro agujeros negros funcionando no entiendo bueno y una vez que los estudió habrá que seguir estudiando lo que sigue porque eso es normal vamos a terminar el conocimiento o no supongo bueno gracias Fabio y Oscar si quiere para ir cerrando porque aunque parezca mentira llevamos una hora cuarenta sí seguramente la última intervención que voy a hacer así que me gustaría terminar tal vez con tres cuestiones muy puntuales para mantener la idea de diálogo y seguir con las ideas que las personas intervenientes han hecho Fabio en fin Yusamara cuando Fabio comentaba que el eurocentrismo es más bien un problema de nosotros y no de los europeos recordé justamente un trabajo de Chakravarti de Dipesh Chakravarti uno de los autores importantes en los estudios subalternos él habla justamente de lo que él llamó la desigualdad de ignorancia desigualdad de ignorancia que para el caso nuestro por ejemplo en música sería algo así como un un músico europeo podría no conocer la obra de Ginastera y de Villalobos y para él no sería un problema y seguiría siendo un muy buen músico europeo o un muy buen profesor europeo en cambio yo como educador musical latinoamericano no puedo no conocer a Mozart o a Beethoven o sea hay una asimetría en que nosotros tenemos que hacernos cargo de nuestro conocimiento del continente más el del continente europeo y esa realidad no ocurre no es correspondida al otro lado del charco por eso es que efectivamente muchas veces estas instalaciones cognitivas producto de la colonialidad del saber son más bien cuestiones que nosotros mismos también como latinoamericanos hemos instalado o nos han sido instaladas inconscientemente y sobre las cuales nos cuesta salir entonces de alguna manera hay un desafío por tratar de dar ese paso ese paso que tiene que ver con el cuestionamiento de nuestro propio conocimiento y cómo no desechar el conocimiento que tenemos tal vez impuesto por esta mirada eurocéntrica tradicional y conservadora sino ver cómo ese conocimiento es capaz de abrir espacios también para otras formas de conocer para otros mundos para otras visiones en fin sobre educación o sobre música que de alguna manera van a enriquecer completamente nuestra visión acerca de los fenómenos dos Blacking que ha sido un autor ya profusamente mencionado en estos dos diálogos efectivamente escribió este texto a partir de su investigación ¿qué tan musical o cuál musical es el hombre? él dice después de la definición de música de sonido humanamente organizado él dice para responder ¿qué es la música o qué tan musical es el hombre? habría que preguntarse ¿quién escucha? ¿quién canta? ¿quién toca? ¿y por qué lo hacen? con eso él también está abriendo esa mirada de la música no solamente como la obra de un compositor ejecutada por un intérprete sino que una obra que es ejecutada en un contexto y que también es recibida o sea la figura del receptor también de alguna manera forma parte de este nuevo objeto de estudio que no es la obra musical sino que es más bien el evento musical así como el campo de estudio se amplía de ser el arte a ser la sociedad con esto quiero decir de que esa mirada cultural de la música insisto y me parece fantástico que que la profe Marta en fin que que la profe Yusa Mara también hablen de esta oportunidad de interconexiones y de diálogos porque efectivamente me parece que aquí no hay una dicotomía no hay una no hay un conflicto de opuestos entre arte y cultura sino que más bien hay una posibilidad de diálogo de interconexión de preguntas y respuestas que son búsquedas personales pero que también pueden ser búsquedas colectivas como gremios por ejemplo de profesores en fin o de investigadores pensando la educación musical del continente y ahí surge la que yo creo que sería mi tercer aporte final que es el concepto de interculturalidad porque me parece que una respuesta justamente a los problemas de la identidad latinoamericana y por lo tanto de la música latinoamericana y de la pedagogía musical latinoamericana tiene que ver con justamente la pregunta por la identidad y ahí desde la interculturalidad me parece que surgen muchos elementos que pueden ayudarnos a comprender los fenómenos que transitamos como continente y aportar desde ahí a la educación de nuestros niños nuestras niñas nuestros jóvenes eso y agradecido por la invitación un saludo a todos y a todas muchas gracias por su escucha muy respetuosa y ojalá nos volvamos a ver agradezco sobre todo a la profe Ana Lucía por esta invitación yo les agradezco a Oscar y les agradezco a todos ustedes pero pregunto no hay alguien más que quiera hacer algún comentario si no vamos cerrando quieren prender las pantallas si pueden así los vemos están los micrófonos cerrados así que no creo que haya problema de sobre todo si están los micrófonos cerrados no hay problema de ruido profesora no hemos recibido ninguna pregunta por el chat solamente recordar que esto está siendo grabado y que va a ser llegado a través del boletín de relembro si eso es importante es muy importante bueno yo les pido por favor que todo lo que estamos haciendo desde el boletín que como ustedes saben es voluntariado y es y yo quiero agradecerle muy especialmente a Lucas Fernández que es nuestro nuestro secretario de comunicación el enorme trabajo que hace porque uno puede tener ideas pero si no hay alguien que la ponga en funcionamiento no van las cosas además agradecerle enormemente la generosidad a la universidad a Mario Carvajal acá están acompañándonos algunas de las personas del grupo de apoyo Sergio Liseña Carla Mario creo que no a Rosalía es importante yo le pido que usen esto saben cuál es mi sueño que alguna de las personas que recibe el boletín y recibe grabado por ejemplo un diálogo de esto o la conferencia de fin nosotros vamos a tratar de compartir todo siempre después haga una clase o haga un simposio o haga un encuentro con estudiantes que los estudiantes escuchen y que los estudiantes hagan una devolución desde su propia mirada porque nosotros algunos nosotros somos ya viejos transitadores de estas temáticas discursivas y discutidas entonces tenemos nuestras propias maneras inclusive de dialogar a ver un estudiante que escucha un diálogo de estos universitario ¿cómo reaccionaría? si aguanta escucharlo durante una hora y tanta no sé pero una especie de sueño que tengo se los cuento por ahí con que alguno solo lo haga sería muy lindo a ver qué pasa a mí yo les tengo que agradecer a todos imagínense a esta altura de de la vejentud como hubiera dicho mi mamá estar haciendo estas cosas es un privilegio además de una manera u otra me parece que todos estamos haciendo ejercicio de neuronas y como dice mi sobrino el psicólogo jorge frega es muy importante hacer ejercicio cognitivo porque al final digamos la verdad lo que nos está salvando en estos tiempos de emergencia está siendo eventualmente cómo podemos manejarnos desde lo cognitivo ¿no? si esa reinterpretación que que Fabio en cierta forma nos invitó a hacer oiga usted llega con esquemas operativos ¿qué tal si ejercita otro esquema operativo? bueno la pandemia nos tiró ahí de golpe y es lo que dicen los psicólogos está permitiendo que alguna gente lo transite un poco mejor que otra hay mucha gente que está claudicando porque el desafío sobre todo el desafío emocional está siendo muy pesado hubo gente que concibió esperanzas de volver a la normalidad y yo estuve entre las que dije oiga la normalidad es una realidad estadística que está en permanente movilización pero bueno una cosa es decirlo y otra es vivirlo ¿no? un millón de gracias a todos este y bueno hasta la próxima ¿no? gracias Oscar muchas gracias 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 a todos que les vaya bien muchas gracias gracias a todos gracias gracias Mario gracias Lucas gracias muchas gracias adiós adiós gracias